¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! con el compañero laboral de civil, con el sinario, evidentemente, no podríamos tirar hacia adelante. Como la Concejal de Seguridad de Marto ha dicho, Marto, hoy en día, va a dar un rayo más segura, porque la ratio de Inglaterra de Suecia, Marto va a anunciar en la que todos estamos medianamente tranquilos, efectivamente, la voz policial, la voz oscura que nadie ve, pero desde ahí todo se puede ver, se puede verificar. Desde mi partida, por lo que se da que yo soy de la partida de Marto, daré la gracia y mi honor a algunos de ustedes, porque lo que hace, efectivamente, la gente sepa que al menos existimos, no solamente para las buenas de Suecia, sino también para mí. Yo quería decir, darle la gracia a Gabriel Caen por esta pregunta, por hacer la policía local un cuerpo más cercano si cabe, por acercarnos al ciudadano y que realmente si la promoción que tiene la ciudadanía de la policía local supera, supere lo que ahora mismo localismo realmente hacemos, buscando nuestro esfuerzo. Que la educación que haga el pueblo mejore con respecto a la imagen que tiene la policía local. Muchas gracias. Gracias. a todos los efectivos y que la disfrutación y desde aquí, gracias a todos Diego Montaño, el presidente jefe de la Policía Local de Incaes Luis Ultimel, claro, era el director de Incaeo, así que era una caridad y eso era una mujer de la sociedad en cuanto a los servicios específicos de la empresa ha tenido que ver la declaración con respecto a las propias cosas y medidas del Estado que viva a cabo que con el tiempo y los cambios de la tecnología y de la sociedad estamos teniendo una serie de responsabilidades que son muy importantes entre el Linares, los pioneros en cuanto a la formación de un grupo de atención a las víctimas de más estados y como he dicho, funciona perfectamente con un grupo de privadete que es la resolución de los delitos con la limón de los públicos o sea, que son los residuos sólidos en el medio ambiente y en ese sentido se debe a conocer que al cambio evidentemente no ha dedicado más específicamente a la educación en los cursos pero antes no muchas gracias no gracias porque el ciudadano nos reconoce como una policía una policía represiva en tanto que nuestra función cual es el poner denuncia el levantar arte además de todo hacemos un alabor como bien dice un alabor medioambiental una labor en el tema del contrato en violencia de género una labor humanitaria de ayuda al ciudadano y demás que con actos como el que hoy no ocupa y con actos como el que hoy no tiene aquí a todos pues que el ciudadano va viendo la parte más humana de nuestros cuerpos muchísimas gracias desde aquí y también a a seguir un poco no con las policías locales en la labor que se inicia ¿no? de darnos a conocer a la par que hambre todo fue el sector de seguridad muchas gracias a todos quiero destacar no deja de destacar lo que ha dicho el tefe de la turma no deja de destacar que nuestra labor sin nuestras plantillas no es nada y que agradecerles a ti también por la labor de nuestra plantilla y el trabajo serio y al negado de nuestra policía muchas gracias a todos por el diario y por la vida señor Marquez señor presidente de Jaén señor alcalde de Alcalde Alcalde Real señor alcalde de Policía de Alcalde señor alcalde de Policía local de Jaén señor el jefe de la policía local de la localidad de Jaén y de la ciudad señoras y señores buenas tardes en primer lugar en el acto del pasado día quiero usar la presencia hoy aquí del presidente de la ciudad de Jaén señor García Lómez que por circunstancias en a sus matanos se encuentran en Jaén y no a los mismos que se ha quedado como nosotros y quiero decir también que colaborar colaborar con la policía local con todos los puestos de policía local de nuestra provincia para que el popular es algo que les ha faltado nos sumamos con mucha satisfacción con mucho orgullo a la iniciativa de Diario Jaén que quiero también hacer una mención especial a Diario Jaén señor presidente y señor director Diario Jaén independientemente de tenernos puntualmente informados de cualquier noticia no solamente a nivel nacional sino para mí lo que es más importante a nivel local a nivel de provincia ya que en el sitio más recóndito de la provincia de Jaén cuando surge una noticia digna de mención estamos puntualmente informados sobre la marcha de lo que acontece entonces como decía nos sumamos a esta iniciativa de Diario Jaén con mucha satisfacción pues por dos motivos el primero porque ya era hora de que se hiciese de que se realizase un acto como el que ahora no se ve como el que se va y la segunda y principal es porque en un estado democrático y de derecho como el que hoy afortunadamente discutamos en España la ley en la ley está el argumento principal de la convivencia y es a la policía local en el caso a quien corresponde prácticamente velar por esa convivencia entre los ciudadanos que además sinceramente lo están haciendo bastante por eso señora concejal señor alcalde señor alcalde señor alcalde también jefe de policía rogamos transmitan a sus receptivas plantillas nuestra más cordial felicitación y enhorabuena por esa labor tan importante que están realizando a esos hombres y mujeres que de alguna manera se dejan en algunos casos de la ley por esa convivencia de la ciudadanía y por trabajar denodadamente en que los índices de delincuencia en la provincia de Jaén sean de los mejores y de los más bajos de la ciudad Cajamor de Jaén como ustedes saben todos es una entidad financiera una cooperativa de crédito que nació hace 60 años y que hoy por hoy es la primera entidad financiera de la provincia de Jaén lo que no es como responsable de la economía pero independientemente y eso soy repetitivo de la propia función financiera de una entidad bancaria estamos de alguna manera colaborando en el desarrollo socioeconómico de Jaén de la provincia de Jaén y queremos de alguna manera pelar también porque la ciudadanía de Jaén esté lo mejor posible y aplaudir desde aquí desde esta gestatura de policía local de Jaén aplaudir a todas esas personas que usan denodadamente por mantener esos grados de ciudadanía de una ciudadanía en esta provincia y yo finalizo no quiero estén de nada gracias de todo corazón y decirles que yo que conozco señor jefe de la policía local de Linares cuando llegué a la oficina acordada que no se vivió muy acercada a la policía municipal y a la policía local porque en plan fue el jefe de la policía municipal de Linares no quiero emocionarme ahora pero lo recuerdo con muchísimos años y entonces conociéndoles como les ponemos y sabiéndoles el buen hacer de todos ustedes a juez y digo con toda oportunidad que en la provincia de Jaén estamos todos en buenas manos gracias a ustedes muchas gracias no sé si alguien doctora Ferragán nos contaron si alguien quiere comentar algo más con Juan Carlos que en la provincia y muchas gracias gracias bueno en primer lugar excusa al alcalde que ha sido imposible con el tipo de publicidad de genta estar en el presidente de 30 años tan extrañables. Me estoy agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a Diario José, a su presidente, a su director que está por ahí, a Juan Exerzo, a todas las reformas, etc., un poco más a la casa normal, que siempre está aquí, siempre está ahí, a apretar nosotros este tipo de iniciativa, hoy representada por C.T. Marquez y Manuel Mola. Y en definitiva, bueno, agradecer también al alcalde de Marcos, y a distintos jefes, jefes de policía y de activos de policía, hoy aquí presentes. Como digo, para mí es una gran satisfacción que por parte del diario Jaén se viste hoy la oportunidad, a través de estas revistas, de dar, bueno, pues a conocer un poco más la labor tan importante que hace las policías locales y la sociedad. La labor tan importante que mucha parte, bueno, pues se ve, se ve oscurecida por una función fundamental que tenemos, una diferencia fundamental que tenemos, que es la regulación y ordenación del tráfico, donde aparece, bueno, pues la cara menos amable de ese policía. Cuando, bueno, pues tiene que corregir infracciones que, lógicamente, pues no son de buen grado del ciudadano. Pero bueno, dicho esto, esta revista ha sido un poco para dar a conocer las múltiples funciones que tiene la policía local, además de lo que es la regulación y la ordenación del tráfico. Que dentro de esa misma función de ordenación del tráfico, bueno, pues, está lo que era la seguridad de la entrada y salida de la entrada y salida de la acción, donde la policía, con nada, con el corporeo, con nada, darle, 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 el cumplimiento de la, de la norma de, de circulación, de circulación, de circulación, para la buena convivencia. La organización de grande, de grande dispositivo, donde lleva la apropiación de pasos muy importantes de, de personas, como son eventos, eventos deportivos, eventos culturales, eventos religiosos, como las profesiones que se manejan, feria, donde es muy importante, los dispositivos que se montan por parte de, de las distintas policías locales, para garantizar la seguridad de la tercera. Asimismo, como ustedes saben, la policía local, además, ven a por el cumplimiento de toda la organización, el granza y los bancos que están trabajando en el cáncer, además de una función muy importante, que tiene en materia de, en materia de seguridad ciudadana, en colaboración con los distintos, con los distintos fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Me gustaría resaltar, como es también el jefe de policía local de, de Inale, de Diego, bueno, pues la agregación del, del buen pueblo, hacia el en el pico, en la que también tiene algo de ventaja, porque creemos que ha sido fundamental en la lucha de esta laca asociada y creemos que la policía portada tiene que estar ahí y tiene que aunar las fuertes fuertes del Estado y luchar contra esta laca como un premito que no va a ir para ti decir también que dentro del cuerpo, que es un pacto ya de datos en cuanto a la realización se creó dentro de la policía físico una unidad de paisanos que estaba muy importante de cara a la lucha contra el pericheo dentro de los centros alemobales que nos ha resultado bastante importante y un poco más tenemos que decir, yo creo que se ha hecho todo la policía portada en sito tiene un avallito muy amplio de competencia muy intenso de competencia dentro de lo recogido como va a ser la ley de coordinación del policía Bocáver que se basa también en la ley de cuarto cuerpo de seguridad Bocávera 86 donde se establecen pavas las competencias que tiene la policía Bocávera y además en cuanto a la historia de la policía Bocávera es un trabajo excelente la policía Bocávera se remonta en el municipio del siglo XV y XVI donde ya aparecen los afiles municipales dependientes de los ayuntamientos después se convertieron las figuras de los agregadores, policías municipales hasta que llegan los tiempos a la policía Bocávera a la policía Bocávera termino, bueno, como empecé, agradeciendo toda la iniciativa a Diario Jaén y ahora ya ha pasado lo que no puede ser el disco muchas gracias muchas gracias un señor compañero de los medios me ha dado cuenta la pregunta el día de la pregunta no sale la revista ¿cuántos de fechares se va a poner el venta? no el venta, la revista gratuita gracias